Cosa de la Olímpica ¿Qué tiene planeado Peter? Porque estaba como callado en esto Yo le digo el estratega del Vallenato ¿Qué está planeando Peter? No, 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 tú sabes que Bueno, estamos en Festival Vallenato Esta película te ha cogido mucha fuerza en el interior del país Ya suena en Cali, suena en Ibagué Bueno, yo creo que es el reflejo de Bogotá Que ha sido una canción que está muy bien posicionada en Bogotá Y estoy grabando los clásicos Falta la voz, todavía no he metido la voz Comenzamos también con el Vamos a hacer el CD también comercial Vamos a ir trabajando en los dos CDs En estos momentos Peter Manjarré está quieto Porque hay que respetar Hay una novela que está muy pegada Que se llama la de Diomedes Díaz Y hay que esperar a que se baje la temperatura Para salir con todo ¿Se la ve juicioso o no? Todos los días Y si no me la veo la grabo Estoy constantemente Anoche, conciencialmente estaba hablando con Orlando Acosta Que me dijo que estaba en Bogotá Me dice, compadre, estoy aquí cerca de su apartamento En Bogotá Y le digo, bueno, yo te estoy viendo a ti hermano Aquí en la televisión No me la pierdo Porque creo que eso también nos ayuda mucho La música vallenata De estar en primer lugar El de la televisión nacional En el género vallenato Una telenovela como esta Creo que eso nos sirve a todos Así que Peter Manjarré trabajando mucho Son ocho conciertos en el Festival Vallenato Ya la otra semana nos vamos de gira Vamos a estar en Ibagué En un concierto Estaremos en Santa Marta Y así sucesivamente estaremos en Bogotá El 30 de mayo En el Dantau Al lado de Felipe Peláez Así que vamos a darle duro Después del festival A toda Colombia Tenemos gira en los Estados Unidos También en julio Para la época de la independencia Estaré en Bogotá también Ahí estoy hablando con Con nuestra directora Dalia En un concierto también Con la emisora Y bueno Y Peter Manjarré para mucho rato Con el favor de Dios Bueno Peter Después de este peliculaste Ese punto queda muy alto ¿Qué viene después de este peliculaste? Hay canción Una cancioncita romántica Está muy pegada En Barranquilla Un saludo a toda mi gente En Barranquilla También está escuchando Olimpica Estéreo.com Esta noche con Mr. Black Está como de séptimo En las 20 latinas Pero también me quiero inclinar En Bogotá Con una canción romántica Que se llama Sin Palabra De Diego Daz Un muchacho que está Cogiendo cada día Un compositor que cada día Coge mucha fuerza Un tema muy hermoso Para dedicar Bueno ¿Qué siente cuando llega El festival Vallenato? Usted que es de Valledupar Y por estos días pasa En su tierra Saludando a su mamá ¿Usted está viviendo En Barranquilla o de dónde? Yo vivo entre Barranquilla y Bogotá Ahorita más en Barranquilla Porque tú sabes Cómo está Bogotá En estos momentos Pero nunca me desligo De Bogotá Porque desde la universidad Siempre he estado en Bogotá Y en estos momentos Sí En la casa de mi mamá Comiendo rico Está cordialmente invitado Cuando quiera Puede pasar por allá Y aquí en Valledupar Muy contento Y muy orgulloso De mi género Porque cada día Veo que se expande más La música vallenata En el caso de Concursantes como Que vienen de México De Monterrey Vienen de los Estados Unidos Vienen de Venezuela Y para mí es un honor Que el vallenato cada día Vaya creciendo más Vamos a esculcarle aquí El solo clásico dos ¿Qué viene ahí? Échenos un adelanto De títulos Al menos una sorpresa Una chiva Hay muchas canciones Muchas canciones Hay canciones como Como Señora De otro ser Rafael Ricardo Viene ahí Viene Cristina Isabel De Diomedes Viene mi acordeón De Emiliano Zuleta Mis viejos De los hermanos López Canciones del Binomio de Oro Como Se me escapa el nombre Fue la primera canción Que se le grabó a Israel A Israel Romero Fue la primera que grabó Canciones Traté de buscar Otros intérpretes Que no lo había tenido en cuenta En los primeros clásicos Pero viene la acordeón De Emiliano Zuleta De nuevo Viene Sergio Luis Vienen en los coros Como coros De Carlos Piña De Juan Piña Que ellos eran los que hacían En esos coros Hace muchos años A mi me huele eso Como a Como a Grammy Latino No sé Porque como Este año no voy a salir Ya llevo cuatro años Que no salgo nominado Porque ustedes me la montan Y allá en los Grammy Dicen que yo soy Los dueños de los Grammy Figuras Y tengo cuatro Cuatro años No salí nominado Y este año tampoco voy a salir Porque no he sacado trabajo Bueno Peter Un saludo para toda la gente Que a esta hora Lo ve a través de las redes sociales Y a través de Olimpica Estéreo Punto Com Punto Com Bueno que tal amigos Soy Peter Manjarres Y yo también estoy aquí Aquí en el internet Con Olimpica Estéreo Punto Com Te lo dice el caballero